como todos sabemos samsung es la empresa que más vende a nivel global y actualmente se encuentra en la cima de la venta telefónica de celulares pero ha tenido sus altibajos y su peor recuerdo sin duda es la fallida familia jota que fue sustituida y se le cambió el nombre por a y hoy presentamos bueno hoy presentaron su nuevo samsung galaxy j2 a 53 no es cierto presentaron un dispositivo de gama media cuyo nombre es samsung galaxy a 52 un dispositivo bastante decente pero lo examinaremos a continuación primero antes que nada esta familia bueno este nuevo dispositivo se dividirá en dos en samsung galaxy a 52 4g y samsung galaxy a 52 5g obviamente existe una variante del 5g conviene con un snapdome y el 4g viene con viene con un exynos con dos núcleos octa-core de 2,3 esos posiblemente sean los núcleos más potentes para tareas más específicas y con seis núcleos de a 1,8 y de hercios que posiblemente sean para tareas menos que requieran menos potencia y posiblemente se centren en la economía de energía posiblemente sea un exynos aunque samsung aún no ha dado específicamente qué modelo es el procesador de estos les voy a ser honestos en mi opinión el que más vale la pena es el 5g y ahorita lo veremos para el samsung galaxy a 52 4g para los del barrio viene siendo el j2 prime 2021 tuneado pero en la pantalla super amoled de 6,5 pulgadas en resolución full hd plus a 90 hercios y 6 u 8 gigabytes de memoria ram 128 o 256 que será expandible mediante tarjeta micro sd en el apartado fotográfico nos encontramos con un sensor principal de 64 megapíxeles un ultra gran angular de 12 un macro de 5 y en profundidad igual de 5 y en la cámara principal o de selfish nos encontraríamos una de 32 megapíxeles de una batería de cuatro mil miliamperios siendo estos lo estándar actualmente serían 5000 con una carga rápida light entre comillas de 25 watts vendría con android 11 con one ui 3.1 y tendrá el sensor de huella en pantalla pero vendrá también con olvidar que es pues el sonido estéreo que sale de ambos lados esto también viene bastante bien y partirá desde los 349 euros algo así como 8 mil 500 pesos aproximadamente y seguimos con el samsung galaxy a 52 5g que es casi idénticamente en todo lo mismo simplemente que por procesador ahora tenemos el cual con snapdragon 750 5g y la pantalla sin siendo super amoled con unas tasas de refrescos de 120 euros esto viene mucho mejor que el samsung galaxy a 52 4g en cámaras viene siendo lo mismo ram lo mismo misma carga misma batería lamentablemente también viene con nfc usb que posee 25 puntos de los precios para ambos para ambos y ip67 algo que no es habitual en este rango de precio y menos en otros dispositivos de la competencia que sería el antecesor del ip68 que se utilizan las gamas altas pero también aumenta el precio a los 249 euros perdón 449 euros que vienen siendo algo así como casi 11 mil pesos mexicanos y la verdad es un dispositivos que si adiós es bastante decente viene siendo bastante caro en comparación con nuestro campeón el xiaomi redmi 9 10 pro o el realme 7 o el poco x3 nfc que son los dispositivos con mejor relación calidad-precio que hay en el mercado Siendo honestos tendría que bajarle como mínimo pues unos 100 euros y unos 2000 pesos mexicanos o 3000 para que empiecen a competir mejor en el mercado siendo honestos es un muy buen dispositivo muy buenas características pero el precio es bastante alto y nada cuéntame en los comentarios si crees que este nuevo Galaxy A52 o para los del barrio J2 Prime 2021 va sobresalir en el mercado espero que te haya gustado suscríbete no olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente